70.000 soles fueron arrebatados de manos de un empresario que fue perseguido por marcas luego de retirar el dinero de una agencia bancaria. Los sujetos hicieron un disparo al aire y lo golpearon en la cabeza. Estas son las huellas que dejó un violento asalto, en el que delincuentes despojaron una fuerte cantidad de dinero a un empresario cuando se encontraba en la cuadra 17 de la avenida Prolongación Santa, en Trujillo. Lamentablemente, estos sujetos volvieron a utilizar una moto como vehículo que les facilitó el escape en un instante, donde no hubo sereno, policía o militar que le preste auxilio. Según los testigos, fueron cerca de 70.000 soles los que los delincuentes se habrían llevado. Cámaras de videovigilancia de hostales y otros comercios captaron las imágenes de lo sucedido. Pero es el miedo el que les lleva a mantener el silencio y hacer como si no hubieran visto nada, pues el avance de la delincuencia es incluso mayor que el control que la policía dice tener de la situación criminal en Trujillo. Si ustedes analizan toda esta calle, la urbanización, Chimú, cerca a los Granados, está lleno de delincuentes, de nacionalidades que ya todos sabemos. Veanlos ustedes cuando pasan, señores, muy borondos, a una velocidad increíble, con su moto por ahí haciendo una bulla de los mil diablos, ni el serenado ni la policía los para ni les dice nada. Para muchos, como a este vecino, el estado de emergencia da lo mismo, pues saben que Lampa actúa a cualquier hora sin importar nada. Al único al que le tienen fe es al coronel Reboredo, quien dirige las operaciones para capturar a los que generan tanto daño, a la sociedad. ¿No confianza en el trabajo de la policía? Nada, nada, absolutamente. Yo por mi parte a la policía, a la que está ahora, bueno, espero que con este nuevo coronel que ha llegado y que sé de las buenas intenciones de él y le he visto a través de las noticias, esto, cómo va a trabajar en otro sitio, ojalá que él ponga orden. El resto de policía de aquí, ¿por qué? En mis tiempos, cuando yo era joven esto, la policía si duraba dos, tres años en un sitio era bien, hoy están 20 años, 30 años y están metidos ahí con la gente que no debe ser. La Policía Nacional llegó a la zona durante algunos minutos y posteriormente se retiró. Se espera que las evidencias captadas en video puedan ser de ayuda para al menos identificar a los sujetos que estarían detrás del asalto en una de las modalidades más utilizadas en el país, el marcaje.